Partiendo de la mesa 3D, podemos hacer altar de niveles para proyectos. Profesor Abraham Hicke Este altar de niveles tiene las siguientes características. Pesa poco, puede guardarse en cualquier lugar debido a que se dobla y no ocupa mucho espacio. No se gasta mucho para su elaboración y físicamente se ve presentado. Este altar está hecho de papel. Para hacerlo, se requieren programas de edición, cartón, pintura negra, impresora. ¡Suscríbete al canal! En el siguiente video, explicaré su elaboración. Hasta pronto.